¿Déselo? Bueno, si vas a auxiliar, pues que os den por culo. ¿Sabes? Pudo la pecheta. Charrena carcelero, agero segurato. A ver, como veste dan. Bueno. ¿Se la covas? Total, que dónde están los gemis de Tarnica, ¿no? Bueno, de Tarnica, se está viendo donde hemos entregado, ¿eh? ¿Donde hemos entregado? Normalmente no suele querer tocar nadie con nosotros, que vaya normal, ¿eh? Menos el cantautor ese, que es el puto amo. La Rioja, Najarro, Anonguasan. ¿Ahí anda? Joder. Ah, desde luego. Tenía que ir a Santucci, habrá ido a la venta, ¿sabes a la onde? A Santucci. Venga. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!